esto me nace a mí el corazón de círtelo un servidor porque fue el soloso candela de aquí de la Romero Rubio que envío un saludo especial y una felicitación por esa creatividad y el talento que Dios Jesucristo te ha dado felicidades y vamos a desearles sabor saludos mi Abel Pérez el famoso creador de la bocina 360 saludos Dios se bendiga hola que tal amigos el que saluda a tu amigo producción es Pegaso desde la bella y contaminada ciudad de México en esta ocasión queremos mandar una felicitación bien especial a mi carnalito Abel Pérez y su poderoso 360 hasta San Bernardino California hoy en tu aniversario compadre te deseo lo mejor pásatela bonito y bueno próximamente allá nos vemos este viernes 27 de agosto producciones araña invita en la ciudad de Gardena California treinta y tres aniversario de Abel Pérez y su sistema tres sesenta allá nos vemos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo seamos? Buenos días a toda la bandota donde quiera que se encuentren ya se la saben pues hoy ya jueves nos ganó la semana la neta andamos super ocupados echándole ganas gracias a la bandota que nos está aguantando con las chambas una cosa u otra y pero bueno siempre bien activo ya se la saben a toda la bandita que son nuevos suscriptores ahí estamos acuérdense aquí nos dedicamos a lo que es el embobinado un poquillo de electrónica un poquito de electricidad un poquito de todo ¿no? tratando de ahora sí que de abarcar todo lo que viene siendo el ámbito de lo que es la música ¿no? quiero saludar rápidamente a la banda que nos está saludando para Marcos Hernán muchísimas gracias a toda la gente de Monterrey gracias de verdad para Alejandro Jorge Nava para toda la gente que nos saluda muchas gracias y a la gente que nos desea las buenas vibras y nos manda bendiciones muchas gracias e igualmente para Jim Carlos muchísimas gracias la gente que nos saluda desde Panamá para los grandes amigos de Ángel Salinas para Carlos Zambrano mi pana la gente hermosa de Venezuela un saludo enhorabuena para José Aguilera muchísimas gracias para DJ Rambo que también es la bandota para sea rojo la gente de Texas para los grandes amigos de Filiberto Ramírez desde New Haven muchísimas gracias también gracias mi buen Filiberto saludos a distancia amigo Pafes y más pues ahí está saludos para usted mi amigo para Borre Cúbe la hija o la gente ya en Chalco en Chalco la ciudad de México pues sale canalito seguimos saludando para Charly Odias que por cierto va a estar en el treinta y tres aniversario de la Bel Pérez seguimos haciendo la invitación para toda la bandota que quiera caerle este viernes veintisiete ya lo que falta dos semanas viernes veintisiete de este mes para que usted se ponga listo un mes de agosto estaremos trabajando el equipo tres sesenta y por vez primera presentando totalmente diferente por vez primera presentando totalmente diferente acá en Estados Unidos ya lo platicamos con algunos amigos y bueno pues vamos a tratar de se necesita un buen equipo para para trabajar pues padrote ¿no? ya que en este caso pues acuérdense que andamos medio solo para estar moviendo todo hasta medio cañón entonces tenemos la fortuna de contar con tantas amistades que gracias a todos ellos vamos a formar y tratar de hacer algo padrote para ustedes ¿sale? así que no se lo pierda cáigale el viernes veintisiete de agosto en la ciudad de Gardina écheme un cable o pida la información o métase a las redes que ahí es donde estamos corriendo la voz ¿sale? y por cierto saludos especiales para toda la bandota que nos manda la buena vibra a la gente de México a los grandes sonidos amigos sonidos de México a los grandes youtubers también que andan con todo pegándole muchísimas gracias de verdad todo corazón señor Pegaso muchísimas gracias para todos ustedes mi buen pisga gracias a todos ustedes gracias 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 por la buena vibra y por estarnos deseando lo mejor ¿sale? pues ahora para Vicente Saldiva muchísimas gracias a los grandes amigos de Poyosky Productions para sonido MDB la gente de Texas el buen Rulas Mario Gómez que siempre nos soporta la bandota la neta para disponer en Puerto Rico sonido Cavani Rafael Bernal la gente de Panamá sonido Mini Power con toda la actitud Miguel Tejeda muchísimas gracias para Dios la voz la gente de Toluquita la bella para María José la patroncita sobres para Ger H.M. gracias Jaime Navarro muchísimas gracias para sonido Fandango el destructor gracias para mi buen Luis por cierto la gente que nos saluda hasta Texcoco Estado de México y señoras voces Miriam Ramírez Gregorio Hernández la gente de sonido J.G. para Wilmen Jose perdón Wilmen José Velázquez ahí está este sonido Rock Crazy de Carlos Juárez para Álvaro Rodríguez para Ángel Isaac Cisne para los grandes amigos de Quique Foracero mi compadre que siempre nos saluda allá en el Estado de México gracias hasta Ecatepec Christopher Cruz muchísimas gracias para DJ también este que siempre andan allá haciendo fuerza con todo ¿verdad? para su DJ Chiquilín Arturo García muchísimas gracias Romo Rodríguez la gente que nos saluda gracias Rodrigo Parraguirre para Remillo Cortés que es la bandota gracias toda la bandota que siempre está al centavazo de verdad muchísimas gracias para los grandes amigos sonido Fandango para Loco Acosta veintitrés para Gustavo Ángel Hernán para Mario Gómez para los grandes amigos de saludos de sonido sabor latino perdón Walter Álvarez la gente que nos saluda desde Medellín Colombia gracias Miguel Ángel Hernández para Cristiana Ariel Herrero órale ahí está DJ Tuneco oficial organización Casablanca gracias para Martín Martín ahí está para Jorge García para el pase en toda la bandera para Víctor Manuel sale carnalitos gracias toda la banda que nos saluda muchísimas gracias enhorabuena vamos a darle pase pues aquí les voy a decir un poquito sobre esta bocina un poquito nada más porque la neta si andamos ocupadores y tenemos que avanzarle pero bueno la QSC siempre es muy recomendada sacarlo en los sistemas la verdad este yo me si usted busca algo amplificado potente que cuesta una felicita cuesta una felicita pero la neta QSC sacó las bocinas o los equipos amplificados activos muy buenos la neta si usted quiere es más si usted quiere algo tranquilón pero bonito y padrote váyase con QSC así y no me paga nada eh bueno chao nos vemos gracias acuérdense una buena rola un buen libro y súbele papá ahí estamos gasto de la bandera de la bandera bueno pues aquí les comento un poquito sobre la k w 153 de la qsc una caja muy recomendada a mis amigos para la gente que quiera escucharse bonito padrote claro y fuerte definitivamente esta es una de las cajas que a mí lo personal me gusta mucho la rejilla es de calibre 16 calidad profesional definitivamente si se dan cuenta con los últimos este detalles que le dan esa vista futurista no ven en las curvas que que tiene ahí a la orilla pues es un bafle a tres vías donde estamos trabajando con un bajo de 15 pulgadas ahí traen un medio de 6.5 que se parece a las tripas que hicimos no obviamente es fuerte y fuerte digo en términos de audio y también cuenta con un diafragma en el driver de 1.75 el peso de esta caja viene siendo en 38 y 40 libras la frecuencia que nos está respondiendo es de 35 a 18 kilohertz el amplificador este viene dándonos mil watts es una clase de en ese amplificador concentradas salidas ahí como pueden ver lo que se mira es la verdad un amplificador muy bueno tiene sus entradas xlr verdad y como estamos viendo sus dos este canales la izquierda derecha donde quieras tú conectarlo pues también es amplificador este ya les había comentado de mil watts el spl que nos viene entregando desde 134 db o sea que está respondiendo como con todo el dsp que es que trae ese amplificador es el div lo cual nos hace una corrección que mejora del desempeño del sistema a la cual pues hace que se escuche como como más full range no más padrote en este al hacer ese cambio que nos da la oportunidad de moverlo ahí con el botón a la mano izquierda pues ahí están mis amigos saludos a toda la bandota ya se la saben feliz jueves bandota con el abel pérez tocha la banda bandota con el abel pérez tocha la banda de este camp ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!